¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Forza Lugano, nuestra aventura en Suiza. Y hoy tenemos dos partidos súper interesantes. Nos jugamos uno de los partidos de la fase de grupos de la Europa League. Vamos con el Racing Henk, que cayó en la primera fecha contra la Roma 1-0. Un resultado muy ajustado. Si recuerdan en el episodio anterior, empatamos a uno con el Celtic. Y por la liga empatamos 1-1 con el Lucerna. Ahora vamos a estar viendo el gol, que fue un golazo de Leif Davids. Y además del partido con el Racing Henk, vamos a tener partido de liga contra el Young Boys. Que marcha un punto arriba de nosotros en la liga. Y eso nos vendría muy bien si sumáramos de a tres para meternos ya en la zona alta de la tabla. Pero antes, me gustaría contarles qué es lo que ha estado pasando entre el partido del Celtic y el día de hoy. Que es el 22 de septiembre del 2022. Partido que se juega con el Racing Henk. Tuvimos la llegada de un par de empleados. Ha llegado Milos Milosavlijevich. Que es un científico deportivo. Llegó en condición de libre este alemán. Con un sueldo de 52.000 euros anuales. Además también trajimos al colombiano Andrés Trujillo. Que era aficion del Deportivo Pereira. Y lo trajimos también por un sueldo muy bajo. 14.250 euros anuales. Bastante bien para este joven fisio colombiano. También nos trajimos de fisio jefe al croata, si no me equivoco. Sí, croata Derim Ratzaj. De la selección croata y del Barazdin. Sigue trabajando obviamente en la selección croata. Pero además trabaja con nosotros ahora. Dejó al Barazdin. Y se vino con nosotros por 34.000 euros anuales. Y por último, Johan Pineda como fisio también. Era fisio del conjunto colombiano Deportivo Pereira. Y también por 14.250 euros está trabajando con nosotros. Así que bueno, hemos reforzado un poquito lo que es el tema de empleados. Que lo necesitábamos. Estamos bastante bien, podríamos decirle. Acá lo van a ver. Ya tenemos un equipo de fisios y de científicos deportivos bastante consolidado. Estamos bastante bien en relación a la media más alta en cuanto al equipo de captación. Todavía nos falta traer un ojedor jefe y algunos ojeadores. Pero vamos a ir poco a poco. Me gustaría conseguir un analista más de contrataciones. Pero lo voy a dejar para los próximos meses. Y acá en el tema de preparadores. Sí, estamos bastante flojos en lo que es preparación de porteros. Ya que hemos pedido ampliar la cantidad de preparadores a la directiva. Y la directiva no cede. Además también es un poco el objetivo que estoy llevando en el club. De tener varios exfutbolistas dentro de lo que son preparadores. Tony Adams, por ejemplo. Pintita Gago. Mario Gómez. Y Roberto Palacios. El Chorri Palacios. Estos cuatro son exjugadores. Así que bueno, la idea era tener un poco de exjugadores dentro del cuerpo técnico. Para armar un equipo bastante competitivo. A largo plazo, no a corto plazo. Pero claro, se está resintiendo algunos de los puntos claves dentro de la preparación del cuerpo técnico. Pero lo que estamos tratando de hacer es que todos lleguen a tener la licencia mínimo continental A. Estamos haciendo que Mario Gómez estudie para llegar a la licencia continental A. Ahí sí me voy a poner a estudiar yo para la licencia pro. Y ahí vamos a tratar de potenciar al resto de los preparadores. Eso en cuanto a lo que es el cuerpo técnico. Lo otro que tengo para comentarles es el tema de la economía. Como verán, saldo 4.866.000 euros. O sea, estamos bastante bien. Este mes ya estamos en un saldo positivo. Estamos teniendo beneficios de 48.000 euros. Pero todavía nos quedan partidos por jugar de Europa. Este mes nos queda todavía partido con el Genk. Y con la Roma no significa nada porque la Roma obviamente que no nos va a hacer fácil las cosas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pero debemos recordar que tenemos la Copa del Mundo. Que voy a ver a ver si hago un apartado especial. Un video contando de cómo se dio la Copa del Mundo. No sé, lo estoy analizando todavía. A ver cómo fue en la Copa del Mundo. Porque vamos a jugar en el mes de septiembre que está corriendo. El mes de octubre. El mes de noviembre que vamos a tener dos partidos. Y luego el 31 de diciembre vamos a tener partido de liga. Pero entre el 9 de noviembre y el 31 de diciembre no va a haber partidos. No vamos a tener competencia debido a la Copa del Mundo. Así que vamos a ver a ver qué pasa en la Copa del Mundo. Y nos enteraremos quién es el nuevo dominador de la máxima competición a nivel de naciones. A nivel mundial. Sin más, vamos al partido. Vamos a la reunión táctica. Partido durísimo con el conjunto belga Racing de Genk. Acá tenemos el equipo que por lo general viene haciendo las veces de titular. No voy a cambiar nada. Vamos a jugar así como está. Baumann, Quexqués, Pirola, Ducuré, Lewis, Williams, Custodio, Camará, Abubacar, Humaro, Embaló y Joaquín Ardais. Que hace rato no hace goles. Joaquín Ardais. A ver. Hace dos, tres partidos que no hace goles. En informes. Acá en forma creo que es. Sí, acá. El último partido que convirtió... Sí, fue el 28 de agosto. O sea, estamos cerca de un mes sin convertir. Obviamente que jugó solamente dos partidos. Yo también estoy diciendo que hace mucho que no convierte, pero es verdad. No convirtió contra el Celtic. No convirtió contra el Lucerna. Su puntaje tampoco fue muy elevado. Ha caído un poquito su rendimiento en relación al año pasado. Pero bueno, esperemos que mejore... Que mejore su... Su trabajo, su producción, Joaquín. En el partido de hoy, por lo menos. Además de Joaquín también, importantísimo recalcar que, como vemos, estamos casi en todo el terreno de juego en verde. Eso quiere decir que nuestro equipo a nivel analítico en ocupación de espacios es bastante óptimo. Eso es muy bueno. No mucho más. Esa es la verdad. Vamos a avanzar porque si no me entretengo hablando demasiado. Y no vamos a lo importante, que es lo que a ustedes les gusta, el tema de los partidos. Vamos a mandar el equipo. No, no. Vamos a continuar. Y después, cualquier cosa, antes del próximo partido, charlamos un poquito más. Les muestro algunas cositas más que tengo ahí en mente. Vamos a mandar el equipo. Vamos a ir a la charla técnica. Importantísimo esto. Que logremos convencer a los muchachos de que hoy, de visita con el Racing Henk, se puede lograr algo. Me parece que este es el rival al que nosotros deberíamos intentar robarle los tres puntos de visita y de local. Si nosotros, si lográramos eso, ya después nos importa que la Roma se despegue. Podríamos ahí arañar un segundo puesto. Pero, es complicado. El Henk, ¿cómo juega? Juega con un simple 1-4-3-3. Nada complicado. Un sistema bastante regular en este tipo de equipos que juegan competencias europeas. Así que, acá ya estamos un poquito acostumbrados a jugar con este tipo de sistema. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a marcar, como siempre, a los laterales. Para evitar la superioridad numérica en banda sobre nuestros carrileros. Y le vamos a pedir a Pirola, a Lorenzo Pirola, que marque al delantero centro. ¿Qué le voy a pedir al equipo hoy? Que dispare cuando pueda. Eso es lo que le vamos a pedir para tratar de terminar la jugada lo más rápido posible. Tanto, o para bien, como para mal. Pero hay que terminar la jugada. Vamos al túnel, vamos al partido. Se viene... En roja, a Lorenzo Pustodio. Juega en corto con Pirola. Segundo partido, perdón, de la fase de grupos. El primero empatamos a uno con el Celtic de Glasgow. Muy buen resultado que sacamos, la verdad. Así que la tiene Williams por banda derecha. Viene Nico. Le pican la pelota Orsovowski, perdón. Y en 34 segundos hay saque de banda, que no prospera. Corre el reloj. Hay tiro libre, custodio. Olivier. Atención, Olivier, el centro. Ounachi la rechaza y se viene Toma. Atención, viene Toma. Somos cuatro contra uno, muchachos. No nos puede ganar Toma. Avanza, Toma. El número 11 sigue. Llega al fondo del área. Bien. Saque de arco. Saque de arco para el lugar en cuatro minutos. Corre el reloj. Preciado. Está amonestado en el Henk. Kets, Kets y el tiro libre. Atención, juega corto con custodio. Tone. Tenemos la posición de balón de momento. Pelota filtrada para un bar o en balón. Llega en balón al fondo. Va a meter el centro. No puede. No puede. Y ojo con la revisión del bar. ¿Habrá penal? ¿Habrá penal, señoras y señores? Atención. Vamos a ver. Yo voy a estar atento para colocar a Ardais como ejecutante del penal si llegan a cobrar. Y el árbitro, luego de revisar, luego de chequear la jugada, dice que no hay penal para el Lugano. Se esfuman las posibilidades de tener un disparo de los 12 pasos. Así que continuamos. 0 a 0 de momento. 13 minutos. Y hay tiro libre. Toma. Pelota al área del Henk. Ojo con esto. Alta. Alta. Y hay saque de arco para el Lugano. Pasamos de tener un posible penal a que casi nos clavaran con un zapato. Pelota que tiene Conte. Atención. Se viene el Henk. Conte. Llega al fondo. Mete el centro. Bauman. Descuelga y se queda con el balón. Y ahora va a jugar. Bauman juega en largo buscando a Joaquín Ardais. Ardais controla. Juega con en balón. Se viene Humaro. En balón. Se saca a uno. Le pega en balón. Cruzado. Bien. Vandenburg. Se queda con el balón. El arquero del conjunto Pelga. 17 minutos. Lugano 0. Rassingenk 0. Poca expectativa de gol para el Lugano. Hemos generado poco. 26 minutos. Es momento de animar a los muchachos. Saque de banda. Lewis. Juega con Ducure. Ducure con Lewis. Arranca Lewis. No puede. La tiene. Toma. Lewis pelea. La gana. La recupera. Pero le queda preciado. Preciado juega con Van Der Bult. Lukumi. Torzbet. Juega con Conte. Conte. Avanza. Pierde. Y la tiene Humaro. En balón. Recuperó el balón. En balón. Y avanza. Se saca uno. Se saca dos. Cambia de banda para Uwakara. Asuma. Uwakara entra al área. Atención. Está de frente. No. Le pegó muy mal. Le pegó mal. A Uwakara. Así que estamos en 30 minutos. Seguimos 0 a 0. Partido muy parejo. La Roma está empatando también con el Celtic. Y hay tiro libre. Custodio. Pelota al área. Atención. A nadie. A nadie. A nadie. Se cerró. Oliver Custodio. Estamos en estado. Hay que tener cuidado con eso. Van Der Burt. Mete pelota larga. Nos dormimos. Nos dormimos. Nos va a clavar como un zapato este nene. Bauman. Bien. Bauman. Nos equivocamos ahí. Nos ganaron la espalda. Estuvimos complicados. La pasamos mal. 36 minutos. Flojo partido de algunos jugadores. 42. Se va a terminar el primer tiempo. Humaro Embaló lesionado. Qué buena noticia. Muy buena noticia. Embaló lesionado. Y Lungogi. No vamos a hacer pruebas. Lungogi. Entra por Humaro Embaló. Se va a terminar el primer tiempo. Partido parejo. Difícil. Duro. Señal con el dedo. Cerrar los puños. Hagamos que la afición nos aplauda. Tenemos confianza. Y voy a cambiar el sistema. Está decidido. Vamos a cambiar el sistema. Vamos a pasar a jugar así. Lewis. Ducure. Quexques. Pirola. Voy a sacar a Ducure. Y voy a poner a Ducure. Y voy a poner a Ducure. Y voy a poner a Ducure. Ducure. Y acá vamos a cambiar. Aguacar por Lungogi. Disparar cuando se pueda. Vamos así. Vamos a jugar con línea de cuatro. Con línea de cuatro. Fijate. Arranca el segundo tiempo. Ah, ah, ah. Pará, 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 pará. Las marcas. Las marcas. Aguacar. Marca el defensa por izquierda. Lungogi. Que marca el defensa por derecha. Y pronto. Acá no tienen marca así nada, ¿verdad? No. Perfecto. Muy bien. Arrancó el segundo tiempo. La tiene Conte. Conte. Avanza Conte. Lo marca Williams. No puede. Torzbet. La tiene Mikhailichenko. Mikhailichenko. Mikhailichenko llega al centro. Bien. Quexques. Rechazaba. Quexques. Y hay tiro de esquina para el Jeng. En la primera jugada del segundo tiempo. Toma. Que va a meter el centro. Atentos, muchachos. Por favor, les pido. Agarren sus marcas. Toma ahí el centro. Ojo al primer palo. Ardais rechaza. La tiene preciado. Avanza preciado. El zaguero sigue preciado. Más de preciado. Bien. Buena recuperación. 49 minutos. Partido parejo. 53. Corre el reloj. El Lugano no puede con el Jeng. El Jeng no puede con el Lugano. 57. Corre el reloj. No sucede nada. Nico Williams está cansado. Camaray y Abubacar están sintiendo el desgaste. Abubacar ha jugado un partido, la verdad, flojito. Vamos a poner a Villar. Se terminan los cambios. 70 minutos de partido. Empatan a 1. La Roma y el Celtic. Y nosotros estamos empatando a 0. Con el Jeng. Partido que no sucede nada. Van den Peer. La tiene el preciado. Avanza preciado. Corner. No, mentira. Bueno. Revisión del VAR. Posible penal para el Racing Henk. Posible penal para el Racing Henk. Espero que lo mismo que sucedió con nosotros suceda con ellos. Revisión de penal mediante el video Assistance Referee. Más conocido como VAR. Y no es penal. No es penal. Y hay saque de arco para Bauman en 78 minutos. Vamos a gritarle a nuestros muchachos. Vamos a pedirles más. 81 minutos. Pasaron a jugar. Epa, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Se les lesionó uno. Y no tienen más cambios. Apalala. Apalala. Bueno. Es momento de volver a nuestro sistema anterior. Custodio que pasa de libero. Esto es lo que tiene que tener jugadores. Polifuncionales, ¿no? Y acá sí. Ahora vamos a jugar por fuera. Doblamos por banda. Centros rápidos. Más ritmo. Buscar balón parado. Encarar a la defensa. Bien amplios. Ofensiva. Le voy a dar libertad para que juegues. Bien arriba. Perfecto. Vamos a buscar el partido. Es el momento. Con uno menos. Pelota para Ronaldo Camarra. No puede. La tiene Torsvet. Torsvet. Van den Peer. Vétela. Busca largo para nadie. Torsvet. La tiene Torsvet. Continúa Torsvet. Orovski. Van den Peer. Busca a Kutillas. Kutillas Carpé. Kutillas Carpé. Continúa Carpé. Atención. Va a centrar. No. No centra Lewis. Ojo con esta. Puede ser peligrosa. Bauman. Bauman retiene. Y nos quedamos tres. Arriba vamos. Vamos muchachos. 86 minutos. Tiro libre. Orovski. Orovski. Kaxkes rechaza. Kutillas. Kutillas. Betela. Recuperamos y nos vamos. Por favor les pido. Por favor les pido. Betela. Juega con Lukumi. Lukumi. Van den Peer. Lukumi. Atrás para Betela. Ay. Quedamos en superior numérica. Williams. 87 minutos. Neko Williams y el saque de banda. Juega con Lungogi. La saca para Williams. Williams apoya con Deiola. Deiola al centro. Por favor te pido Deiola. No. Williams ahora sí al centro. Ronaldo. Oh. Van den Peer. Van den Peer en 88. Se queda con el balón. Pelota larga. Uy. Betete. Tursbert. Tursbert. Kexkes. Kexkes. Corta con Williams. Juegan atrás para Van den Peer. Van den Peer. Irovski. Horovski. Perdón. Munchein. Bien recuperado. Lukumi. Vamos muchachos. 90 minutos. Dieron 5. Munchein. Pelota larga para Tursbert. Tursbert. Bien Williams. Dale Williams. Un poquito más. Horovski. Horovski. Tursbert. Se nos fue allá a la banda derecha. Ojo con eso. Bien Lungogi. Bien Lungogi. Se saca uno. Atención. Continúa Lungogi. La tiene el número 8. Continúa Lungogi. Sigue Lungogi. Más de Lungogi. Apoye por favor. Le pido. Juega atrás para Ronaldo. Ronaldo. Onuachu. Onuachu. Márquenlo. Quítenle ahí. A ver. 91 minutos con 10. Van den Peer. Horovski. Va a abrir. No. No le dio. 93 minutos. Se va a terminar el partido. Tiro libre. La última. Oliver Custodio. El centro. Atención. No. Final. Qué pena. Che. Qué pena. Con uno menos ahí. Podríamos haber sacado. Haber arañado una victoria. Pero no. No se dio. Fueron superiores ellos. Jugaron mejor. Jugaron mejor. Hay que reconocerlo. Son un rival muy duro. Pero otro empate. No nos viene mal. Han tenido mala suerte. Es lo único que les puedo decir. Y la verdad que no me puedo quejar. No me puedo quejar. Otro empate más. Estamos a dos puntos. No estamos mal. No está mal el grupo. Muy parejo. No sirve que sea parejo. 190.000 euros más que recibimos. Humaro en baló. Se va a quedar un par de semanas afuera. Es guince de tobillo. De dos a tres semanas. Y jugamos con la Roma. La semana que viene. Uf. Bravísimo. Bravísimo va a estar esto. No sé qué es lo que va a pasar. Pero bueno. Muchachos. Avanzo. Y nos vemos ahora en el partido con el Young Boys. Nos vemos enseguida. Y bueno. Ahora sí. Estamos prontos. Para el partido de liga. Voy a volver para atrás. Así lo pueden ver. Jugamos contra el Young Boys. Young Boys. Como les decía. Hace un ratito. Está cuarto. Con 11 puntos. Nosotros quintos con 10. Así que es importante. Ganar. Para meternos. En la zona alta. Pero. Yo me estaba dando cuenta de algo ahora. Que. Después de este partido. Dos días después. Tres. Cuatro días después. Perdón. Vamos con la Roma. El líder de la fase de grupos. Jugamos en su casa. Y posterior a eso. Nos toca el Basilea. Dos partidos. Mortales. El líder. O sea. El líder del grupo. De la Europa League. Y además nos enfrentamos con el líder de nuestra división. Qué complicado el calendario. Muy cargado. Con partidos muy difíciles. Son cuatro partidos importantísimos. O sea. Jugamos en. Del 11 de septiembre. Al 2. Eso quiere decir que jugamos. En menos de un mes. En menos de un mes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete partidos. Tres de Europa League. Y cuatro de liga. Y de los cuatro de la liga. Jugamos. Perdón. Tres de liga y uno de copa. Y de los tres de liga. Jugamos dos. Con dos rivales directos. Complicadísimo. La verdad que es complicadísimo. Así. Se hace muy difícil competir. Más que nada cuando te toca en el calendario. Pelear la copa. Y pelear encima. Con. Con rivales directos. Porque acá tenemos que rotar. Inevitablemente. Lungoji. Lungoji. O Botani. No voy a poner a Matías Botani. Le voy a poner a Botani. Que es zurdo. Si no me equivoco. Chequeemos. Sí. Solo izquierda. Que es zurdo. Lo vamos a poner ahí. De delantero interior. Por más que él no sea delantero interior. No importa. Va a jugar ahí. Bueno. Bauman va a continuar. Y acá tenemos que acomodar un poquito la defensa. Vamos a poner Ancolo. Porque ex que es. Y a Ducure. Lo voy a sacar. Y voy a poner a Mayuga. Y a Mayunga. Lo voy a cambiar por Pirola. Ahí. Entonces. Después. Carril derecho. Vamos a poner a Sánchez. Carril izquierdo. Vamos a poner a Leif Davids. Y acá. Medio campo. Vamos a poner a Deiola. Y en lugar de Ronaldo Camara. Vamos a poner a Barrenechea. Abubacar. No va a jugar. Vamos a poner al pibe Villar. Y arriba. El color Ramírez todavía no está. Así que va a continuar el Joaquín Ardaiz. Banco de suplentes. Voy a armarlo de vuelta. Vamos a ir con Soldini. Ex que es. No. Ex que es no. Custodio. Treza. Camara. Lungoyi. Abubacar. Y Lewis. Que es el carrilero izquierdo. Voy a jugar sin carrilero derecho. Me voy a arriesgar. Pero el Neco Williams lo necesito fuerte para el próximo partido. Que es con la Roma. Vamos a ir así. Vamos a mandar al equipo. Un colo. Es el juvenil también. De doble nacionalidad. Alemán y camerunés. Pero. Es un Nuhans. Pero me parece que. Que no está al 100% para jugar. En atributos. Acá lo tenemos. Un colo. Pero. Pero me parece que. Necesitamos que nos dé una mano. Y lo quiero convertir 100% a zaguero. No lo quiero dejar como medio cierre. Porque medio cierre no estoy usando mucho. Así que está. La idea es. Es pasarlo acá. Jugar a defensa. Con toque. Si bien le faltan muchísimo en los atributos. Pero está. Si no juega. Tampoco va a crecer. Y es una apuesta que tengo a futuro con este pibe. Me parece que. Que Jean Colo. Va a ser un jugador. Más que interesante. Que podemos llegar a tener. Pero está. Vamos a ver. Señalar con el dedo. Debemos salvo a la afición. Por lo que animarnos hoy. Barrenechea. Desmotivado. ¿Qué te pasa Barrenechea? Estás complicado. A ver. El rival. Young Boys juega con el 4-2-4. Pierna mala. Y a estos 4. Opa. Harber. Y Jefti. No están al 100% físicamente. Tácticas. Mayunga no va a jugar de libero. Va a jugar de defensa central. En cobertura. Me parece que ahí puede llegar a ser. Nos puede llegar a dar una mano. Botani. Vas a marcar al defensa izquierdo. Bien. Villar. Vas a marcar al defensa derecho. Y está pronto. Vamos al partido. Young Boys. Visita al Lugano. Partido muy parejo. Arranca el partido. Y la tiene Dávila. Ips Dávila. Juega atrás para Von Valimus. Valimus con Okumu. Okumu descarga para Tello. Busca Nordgard. No prospera. Continuamos. Corre el reloj. Y hay tiro libre. Ips Dávila. Juega con Nordgard. Busca Herber. Haberer. Haberer. Bien. Deloya. Nordgard. Pelota para Braff. Braff. Presionamos. A ver si recuperamos. Uy. Felipe Junca. Bien. Baumann. Baumann. Y a los 3 minutos casi. Tenemos tiro de esquina para el Young Boys. Que busca el primero del partido. Pelota al área que va a meter Junca. Junca. El centro de atención pasado. Mayunga. Mayunga rechaza. Dale Botaní. Móvete papito. Nordgard. La tiene Nordgard. Juega para Hefti. Tello. Cuatro minutos de partido. Por ahora la posición. Y el dominio. Uy. Para qué te trajo. Se lesionó Leif Davids. ¿Qué hice? Posible lesión en el pie. Mirá qué puntería. Entra Lewis. No nos va a quedar otra. Lesión de Leif Davids. A los 5 minutos. 6 minutos de partido. ¿Y ahora? No. No. Y esto. Nunca me había pasado. Se lesionó. La misma posición. No. No jodas. Nos quedamos sin. Bueno. Ya. Esto ya. Dale. Y ahora. ¿Quién más se lesiona? A los 6 y a los 9. 3 minutos demoró. Lewis. No jodas. Un colo. Rechaza un colo. La va a buscar Ardais. Arrancamos con todas las negativas. ¿Eh? Con todas para atrás. Se ve que están intentando hacernos los mandados. Nordgard. Nos quieren perjudicar. Nos quieren bajar. Martello. Villar recupera. Juega para Barrenechea. Barrenechea con Mayunga. Pelota larga. Ardais. Latina Ardais. Barrenechea. Deiola. Juega para Botani. Matías Botani. Arranca el número 10. Abre todo para Sánchez por banda derecha. Sigue Sánchez. Centra Sánchez. Hacia atrás para Bubacar. Se pone de frente. Juega para Sánchez. Pelota al medio. Con Balimus. Se queda con el balón en 15 minutos de partido. Dos lesionados en 3 minutos. La misma posición. Y Botani encima ahora también. Pará. Por favor. Saque de banda. Barrenechea. Pirola. Mayunga. Pelota larga buscando a Joaquín Ardais. La baja Ardais. No puede. La tiene Deiola. Deiola con Barrenechea. Abre todo para Villar. Arranca Julio Villar. La tiene el español. El joven español Villar. Abubacar. Abubacar adentro para Ardais. Estaba adelantado Ardais. Adelantado Joaquín Ardais en 24 minutos. Casi 25. Von Balimus. Y la pelota larga. Se equivoca. Le queda Sánchez. Sánchez mete pelota larga para Sumá. Abubacar. Atención. Está dentro del área. Abubacar. Von Balimus. Una masita. Le tiraste a Abubacar. Media pila. 27 minutos. Tiro libre. Braff. Braff. Alta. Saque de arco. No salvamos. Qué feo que está esto. Por favor. Jugamos del fondo con Bauman. Coló. Pelota larga. De Coló. Buscando a Joaquín Ardais. Que se la baja a Matías Botani. Avanza el número 10. Matías Botani. Botani. Juega con Barrenechea. El argentino Barrenechea. A Abubacar. Asuma Abubacar. Se saca uno. Atención. Le pega. Pega en el lateral de la red. Ahí saque de arco para el Young Boys en 28 minutos. Quiere como sea el Lugano. Sacarlo adelante. Haberer. Haberer. Garabillar. Juega para Barrenechea. Abubacar. Asuma Abubacar. Se saca el primero. Atención. Norgard. No puede con él. Abubacar se equivoca. Y es pelota de Barrenechea. Y ya te digo. ¿Tenés a uno lesionado? Bueno. Muy bien. Tenés dos lesionados. Junca. Y Norgard. Bueno. A ver qué pasa. Lesión en la ingle. Lesión en la rodilla. Bueno. Vamos a entrarles duro. A ver si también se te terminan lesionando. Haberer. Intentamos recuperar y no podemos. Tello cabeceaba y le queda Norgard. Juega para Haberer. Cambia de banda para Braff. Atención. Está solo Braff. Márquenlo por favor. Tello. Nada. 29 minutos. Saque de arco para el Lugano. Partido parejo. De momento. 32. Corre el reloj. Lugano 0. Young Boys 0. Muy parejo. 40 minutos. No sucede nada. Nos vamos a ir al descanso con empate parcial aparentemente. Dos lesionados tuvimos. Y encima otro más. Mirá. Ya metió dos cambios. A Miquel y a Berilla. Y cambió de sistema. Ajá. Pijín. Cerrar los puños. No. No estoy nada contento con la actuación. Estás desmotivado de Yola. Miráos. Qué loco. Bueno. Sistema 1. 4. 2. 3. 1. Ahora. Bien. Mayunga va a marcar al delantero centro. 4. Y. Sobre el rival. Las instrucciones. Junca ya salió. Este. Hay que hacer entradas duras. Perfecto. Y a Hefti también. Anda llevando. Arranca el segundo tiempo de Yola. Juega corto con N'Colo. N'Colo tiene el balón. No la pierdas. Bien. Pelota larga. Se la saca de encima. No pasa nada. Y saque de banda para el Young Boys en la primera jugada que nos muestra el juego en el partido del segundo tiempo. 48 minutos. Lugano 0. Young Boys 0. Muy parejo este partido. Pero Joaquín Ardáis tiene un tiro libre. Atención. Ardáis le pega al arco. Del Lugano. Joaquín Ardáis. Se despertó el pajarito. Qué buena. Qué linda frase me salió. Joaquín Ardáis le pegó. Ay. El arqué. El típico para qué te traje del arquero. Von Valimus. Estamos ganando 1 a 0. Y otra vez metieron el 4. 2. 4. Dejá de cambiar de sistemas. Papá. Te lo pido por favor. Confirmamos. Mandamos. Bauman. Mayunga. Pelota larga de Mayunga. Mayunga buscando a Kubakar. Intenta ganar. No puede con Hefti. Ibs Davila. Juega para Pifok. La tiene Tello. Avanza Tello. Profundiza con Berilla. Atención. Está Berilla dentro del área. Juega con Haberer. Le pega. Uy. Cruzado. Malditos centros cruzados al segundo palo. Malditos. I hate you. Gol. Jaiden Braz. A ver. Berilla. Japerer. Se le escapó. Se le escapó al español. Se le escapó al español. Al carrilero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se le escapó a Sánchez. Y otra vez me cambiaste de sistema. Papi. Otra vez lo mismo. Mayunga. Va a marcar las defensas centro. El delantero centro, papá. Ahí. Y estas. Acá entradas duras. Perfecto. A Miquel también entradas duras. Vamos a jugar. Recio. 55 minutos. Empatamos 1 a 1. Poco nos duró la alegría. De momento. Young Boys 1. Lugano 1. Bauman. Pirola. Atrás para Bauman. Bauman juega con un colo. Atrás para Bauman. Por favor, muchachos. Sáquenla. Bien. Abuba. Carla. Va a buscarla. Pierde con Jefti. Haber. Berilla. Se escapa Berilla. Por favor. Bauman. Para un poquito. Acá tenemos que hacer otra corrección. A ver. Sí. Muy bien. Berilla. Gana muy bien los espacios. Así que ya no vamos. Abrimos. Bauman y el saque de Argo. 63 minutos. Lugano 1. Young Boys 1. Partido muy parejo. Complicado también. 70 minutos. Corre el reloj. No generamos nada. Vamos a animar a los muchachos. Vamos a ir de ofensiva. Instrucciones. Disparar cuando se pueda. Otro lesionado más. No te fumo. Sí. Abubacar también lesionado. Muchachos. Nos jugamos el partido con la Roma. Y se nos están lesionando todos. Barrenechea pierde el balón. Pero le queda a Pirola. Pirola en 80 minutos. Bauman. Un colo. No la pierdas un colo. Bien. Botani. Dale, Botani. Estás durmiendo la siesta, Botani. Centro pasado. Speleman. Bien, Bauman. Dale, papá. Botani está más afuera del equipo que adentro. Ya está. Confirmadísimo. Pelota larga. Sumá. Abubacar la recupera. Juega por banda izquierda. Adentro para Barrenechea. Atención. Está Barrenechea. Puede ser. Gol. Gol. Del Lugano. Enzo Barrenechea a los 80. Convierte. El segundo. Damos vuelta el partido. Va. Lo damos. No. Volvemos a ponernos en ventaja. Se equivocaba Von Balimus. Abubacar ganaba. Barrenechea que hacía el desmarque de ruptura. Se sacaba el marcador. Y de finida cruzado. Dos a uno estamos. Y ahora sí. Acá. Saltar. 80 minutos. Bueno. Abubacar y Deiola no pueden más. Vamos a cambiarlo por... Guillard. Podemos jugar con línea de cuatro. Un medio a cierre. Vamos a poner a custodio. Bien. Entonces. Venimos acá. 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 Un colo. Y Sánchez. Custodio. Que va a ir de medio a cierre. Bien. Villar. Ardais. Ardais va a ir de delantero. Sorpresa. Delantero interior. Villar no va de extremo. Va de delantero. No, no, no. Para, para, para. Hace más fácil. Acá. No seas choto. Fede. Ahí. Muy bien. Pero acá. Ahí. Entonces. Estos dos vienen acá. Este viene acá como delantero. Sorpresa. Y ahora. Reacomodamos el equipo. De forma equilibrada. Salimos jugando a la defensa. Ritmo bajo. Perder mucho tiempo. Intentar llevar el balón. Mucha amplitud. Encargar a la defensa. Distribuir a los centrales. Jugar en corto. Ralentizar el juego. Mantener el dibujo. Un poquito más atrás. Pronto. 83 minutos tenemos. Espera un poquito. Porque yo tengo una marca asignada acá. Mayunga. No. Perfecto. Perfecto. Muy bien. No tenemos marcas asignadas. Continúa el partido. 88 minutos. El Lugano intenta llevarse los tres puntos. Haber. Speleman. La tiene Speleman. La pierde. Ardais. Acierro. Dávila. Dávila con Nani Sayamo. Juega para Mikel. Ay. Me olvidé de asignar las marcas individuales. Mikel. Mete el centro. Mayunga. Otra vez le queda a Mikel. Por favor. Les pido muchachos. Berilla. Las marcas. Señores. Bien de Iola. Presione de Iola. Nani Sayamo. Cierro. Nani Sayamo. Cierro. Juega con Berilla. Berilla profundiza con Pifoca. Atención. Está dentro del área. Braff. Braff. Se queda con el balón. Va a intentar centrar. Mikel. Atención. Pifoc. Alta. Bien. Ahora sí. Marcas. 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 Muchas marcas. No. Qué defensa centro. Querido. Meteo línea de cuatro. Meteo línea de tres. A ver. No. Tienes que marcar a Mikel. Querido. Mikel. Mikel. ¿Dónde está Mikel? Mikel. Acá. En defensa izquierda. Perfecto. Botani. Defensa derecho. Dale Botani. No corriste en todo el partido. Y vos. Vas a marcar. A Ibs Dávila. Para que no distribuya. Muy bien. Avanzamos. 89 minutos. Dieron cinco de adición. A ver si lo empata el Young Boys. Porque no le sirve esto a la Federación de Fútbol Suizo. 94. Se va a terminar el partido. Bauman hace tiempo. 95. Casi. Pelota para Barrenechea. La controla. La tiene. La duerme Barrenechea. Deiola. Deiola. Atrás para Bauman. Bauman con Mayunga. No la pierdan muchachos. Por favor. Ay Dios. Me dio algo. Mikel. Custodio. Por favor. Haberer. No. Qué calentura que tengo. No. No. 95 con 20. Está bien. Está bien. No. Está bien. Dieron cinco y era hasta que por lo menos empatara el Young Boys. Buenísimo. Mirá lo que hacen igual estos hijos de. Empate del Young Boys en la hora. Lo festejan los Aurinegros. Felicitaciones. Está bien. Tenían que empatar el partido. No lo podían perder. Mayunga. Ok. Lo vas a jugar hasta que lo ganen. Lo vas a jugar hasta que lo ganen. Dale. Dale. Ah. Bien. Final. Final del partido. Nos robaron. Nos robaron para no variar. En los 90 más 6. Nos hacen el gol. El juego evidentemente nos quiere complicar la vida. Nos quiere complicar la existencia. Quiere que nos enojemos. No pasa nada. No pasa nada. No nos van a bajar. Esa es la realidad. Empate en la hora con el Young Boys. Lewis. No merecido. Pero bueno. Empate al fin. Lesionado Lewis de 3 a 6 semanas. Qué bueno. El Davis. Perdón. Y Lewis de 5 a 8 semanas. Bien. Los dos. Nos quedamos sin carrilero izquierdo. O sea. Básicamente nos quedamos sin carrilero izquierdo. Para jugar contra la Roma. Tranquilo. O sea. Qué puede estar peor. Qué puede ser peor. Nada. La verdad. Nada. Vamos a tener que obviamente utilizar a Villar. De carrilero por izquierda. A Julio Villar. Y después. Veremos qué pasa. Así que. Nada. Muchachos. Gracias por el aguante. Espero que lo hayan disfrutado. Lo sufrimos. Lo vamos a seguir sufriendo. El juego. Nos quiere perjudicar. Pero no se lo vamos a hacer fácil. Próximo episodio. Roma. Por fase de grupos. Basilea. El líder. Por liga. Muchachos. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado. Esto fue Forza Lugano. Nos vemos en la próxima. Se cuidan. Se portan bien. Chau chau.